5 y 21 de la tarde del martes 12 de diciembre. Efectivos de la de Píncreas de San Juan del Urigancho intervienen en este hotel de la urbanización San Gabriel. Son cinco efectivos, tres con chaleco y dos de civil, quienes se disponen a dar el golpe contra la organización criminal Hijos de Dios, una de las facciones del peligroso Tren de Aragua. Un minuto después y ya en el segundo piso, los suboficiales son atacados a tiros por delincuentes que se esconden en una de las habitaciones. Dos de los tres resultan heridos, caen al piso y con dificultad logran ponerse a buen resguardo. Segundos después retoman la operación. Uno de ellos tiene la mano derecha colgando y se desangra, pero empuña su arma con la izquierda. Avanzan hacia los delincuentes para reducirlos y capturarlos. Pero grande fue la sorpresa cuando se percataron que uno de los tres detenidos, José Antonio Ríos Gil, había caído días atrás en el operativo El Búnker de Pachacamac, también con armas de fuego y drogas. Que las respuestas deben ser con firmeza. No va a haber ninguna tregua para aquellos criminales que intenten derrimir sus armas de fuego contra la Policía Nacional. El ministro del Interior, Víctor Torres, también expresó su respaldo a la labor de estos dos efectivos que ahora se recuperan en el hospital de la institución. Esas acciones loables de nuestra policía van a ser reconocidas. Nuestros policías no están solos, acá están sus generales a la cabeza y encima nuestro está la señora presidenta y quien habla, preocupado por dar esa tranquilidad que el pueblo peruano necesita. El primer efectivo tiene dos lesiones, una a nivel del tórax en el lado izquierdo y la otra lesión en el muslo izquierdo. Afortunadamente el proyectil no ha ingresado a cavidad y por allí no se evidencia mayor daño interno. El otro efectivo tiene un traumatismo por arma de fuego en la mano derecha. En este caso sí hay un compromiso del tendón extensor de uno de los dedos del tercero y también una fractura del tercer metacarpiano. El Poder Judicial dejó sin efecto la designación de la jueza Leni Zapata Andía, que liberó a siete de los 29 detenidos en Pachacamac. Los otros, incluido el que disparó contra los policías en San Juan del Urigancho, también quedó libre, aquella vez por disposición fiscal. Gracias por ver el video.